Warzone 2 a mi punto de vista es uno de los mejores juegos que existe actualmente en el modo género Battle Royale pero también depende mucho de que forma lo estés jugando ya que si entras al juego y estás perdiendo continuamente lo más probable es que no estés disfrutando el juego o si eres un jugador antaño de Warzone 1 seguramente tampoco lo estés disfrutando porque extrañas ciertas mecánicas de este juego sin embargo si eres tú una de las personas que le ha dado la oportunidad a este nuevo juego hoy te vengo a dar uno de los secretos más importantes para poder ganar la mayoría de tus duelos en Call of Duty Warzone no tiene nada que ver con la configuración, no tiene nada que ver con la sensibilidad y no tiene nada que ver con usar trampas el único objetivo que tengo yo como creador de contenido es poder enseñarles a ustedes que no solamente la puntería puede hacerlo sacar bastantes buenas partidas sino una rotación, pensar adecuadamente y sobre todo usar la cabeza al momento de jugar así que hoy les traigo una variedad bastante avanzada comentando el gameplay y analizando lo que les voy a poner de fondo de cómo poder hacer y optimizar cada espacio para así poder ganar sus duelos aunque su puntería no sea tan buena en Call of Duty Warzone 2 esto te ayudará a sacar muchas más partidas, muchas más kills y obviamente ser un mejor jugador comenzamos vamos a hablar de lo principal y es el inicio del gameplay o cómo inicio la partida al momento de estar jugando estamos en una partida de duos con mi amigo Garland obviamente hay comentario de fondo, van a escuchar de vez en cuando mi voz porque la grabé en vivo pero lo más importante es que nosotros siempre buscamos caer en observatorio esto es una estrategia que a mí me sirve bastante bien y que me ha servido para sacar bastantes partidas muy buenas y es caer en este lugar donde está marcado mi ping púrpura caer en esta zona nos beneficia muchísimo hacia la rotación de los cuartos que se encuentran en el lado izquierdo esos cuartos que se logran ver ahí de ventanas verdes es muy bueno jugar en la parte alta y quiero que vean durante toda esta partida o durante todo el momento que me encuentro acá que la mayoría de las veces me encuentro jugando en la parte más alta de esta zona esto es principalmente porque la altura en Call of Duty Warzone 2 y no solamente en Warzone 2 sino en la mayoría de shooters te va a dar una ventaja es un conocimiento bastante básico a todas las personas que hemos jugado shooters desde ya hace bastante tiempo y es así como llegamos al primer consejo que quiero darles o del cual quiero hablar en el momento de estar jugando Call of Duty Warzone y es al momento de landear trata de jugar siempre en la zona más alta obviamente tómate un tiempo para lutear tómate un tiempo para conseguir alguna arma que te pueda servir para matar a bastantes personas y una vez que ya tengas las armas para poder pelear trata de tomar la parte más alta les comento eso te va a ayudar en dos cosas principales la primera es que como las armas no son de Lord Out siempre vas a tener una ventaja sobre los enemigos y aquí quiero que vean que al estar en esta parte alta yo tengo ventaja sobre estas dos kills que saco un enemigo que se encontraba allá abajo que simplemente él va a poderme ver la cabeza por la altura o diferencia de terreno que hay y este muchacho que se encontraba cayendo que también me lo llevo yo la altura me beneficia simplemente en estos duelos entonces no tengo que tener un aim bastante poderoso o un aim bastante bueno para sí siempre poder meter mis tiros y de esta forma poder sacar alguna que otra kill como pudieron darse cuenta ahí mi puntería fue garrafal sin embargo puede sacar dos kills rápidamente esto es debido a que el terreno me beneficia muchísimo entonces el primer punto importante es al momento de landear trata de jugar en terrenos altos que te permitan tener mucha visibilidad pero siempre teniendo una oportunidad de escape aquí en este momento derriban a mi compañero y yo puedo meterle cover desde la zona más alta es por eso que los highgrounds siempre van a ser muy ventajosos no solamente para pushear sino también para defenderte ahí logro bajar a un enemigo con un mp7 que literalmente el mp7 se mueve demasiado pero logro hacerle mucho daño logro derribarlo y esto es debido a que el terreno alto siempre te va a dar cierta ventaja en contra de los enemigos no va a depender tanto de tu aim sino más que nada del posicionamiento de la zona en la que te encuentres toda mi rotación la voy a efectuar en esta zona alta y esto es para siempre tener una cobertura y siempre poder ver a toda la gente a la que voy a eliminar se van a dar cuenta que voy a estar sacando kills bastante fáciles bastante tontas y hasta cierto punto dirán que es un lobby bastante bastante bot obviamente esto es debido a que muchas de las personas no están acostumbradas a tener la altura ahí por ejemplo esa persona a la que mato subiendo el zipline esa persona debió haberme matado pero por una cuestión de cut timing de apuntarme en un mal momento no logra llevársela aquí obviamente yo logro sorprender porque pues traté de no fallarle tantas balas obviamente si fallé muchas balas pero no fueron obviamente demasiadas ahí como se dan cuenta los muchachos que se encuentran atrás del observatorio están cumpliendo o haciendo la misma teoría que yo tenía y es jugar con un terreno alto literalmente acaban de vimear a mi compañero desde muy lejos y obviamente es la ventaja del terreno alto ok vamos a cambiar ahora ya no puedes jugar toda la partida en un terreno alto ya a estas circunstancias ya compré mis armas tengo la RPK en este momento comienzo a pushar porque ya tengo los UAVs así que la forma más importante de poder avanzar es tratar siempre de tener información y esto lo he dicho en bastantes videos no puedes ir moviéndote por el mapa sin información estos juegos se juegan un poquito más lentos que los otros Call of Duty porque aquí te matan mucho más rápido y aquí como yo sé que tenía mucha gente cerca y mi compañero está muerto de hecho yo estoy tomando mucho tiempo en la zona alta para poder tratar de sacar una que otra kill y así de esta forma poder hacer dinero para comprarlo y lo compramos logramos eliminar al que habíamos roto desde hace un buen nos llevamos esa kill aunque escape el otro muchacho el terreno alto nos está beneficiando de una forma bastante buena ya que en observatorio el terreno alto de esta forma te da mucha mucha ventaja ok viene el primer inconveniente de la partida en este momento me están pushando dos personas en un fragmento yo logré divisar a dos enemigos que venían acercándose a mí y que habían eliminado a mi compañero él me tira el call out de que rompe a uno y que debo pusharlo para poder eliminarlo yo en este momento tomo una decisión más acertada obviamente no todo va a ser color de rosas durante las partidas hay que tratar siempre de solventar estos problemas y aquí el principal problema fue el que me haya tirado el call out de que está roto me iba a hacer bajarme de la posición de poder que tenía y lo más probable es que el jugador que venía en la zona de atrás me eliminara porque iba a tener la posición de poder es por eso que me decido quedarme en la zona alta para intentar romper o bajar al enemigo de ahí arriba cuando veo que no puedo hacerle mucho daño más que romperlo y él también me rompe mejor decido replegarme es una decisión bastante buena aunque pude haber llevado dos kills pero también pude haber arriesgado ya que era un enfrentamiento 50-50 y yo tenía la disponibilidad de perder ¿qué es lo que hago? utilizo un dron de reconocimiento para que me marque donde he estado para usarlo como distractor derribo a un enemigo y en este momento comienza mi rotación comienzo a rotar vuelvo a derribar al mismo enemigo haciendo una rotación completamente bordeada para que no ir de frente a ese jugador para que él no me pueda eliminar eso es lo que ustedes tienen que aprender a veces en Call of Duty Warzone no se rota de forma rectilínea al menos que esté 100% seguro siempre se rota bordeando aquí me aplica una super jugada el jugador que estaba en el techo porque era bastante bueno me tira una cegadora y pues obviamente me eliminan digo teníamos Gulag no pasa nada llegamos al Gulag pero el punto importante de esta parte no el Gulag porque el Gulag todo el mundo lo sabe ganar es siempre entender que las rotaciones son de forma bordeada no vas a ir directamente hacia donde eliminaste al jugador al menos que te encuentres a 50 o 40 metros que es rápido para poder llegar o que estés muy seguro de que no haya un enemigo ahí esperando como aquí estábamos jugando dúo yo no me fui rápidamente a esa posición porque evidentemente una vez que lo derribo dije sabes que seguramente está su teammate por ahí y me va a matar aquí caigo mi compañero está muerto y obviamente a todos nos ha pasado en esta posición donde no tenemos dinero no tenemos nada y tenemos que revivirlo ahí me encuentro un equipo que se encontraba haciendo desafíos entonces lo que yo hago es tomarme el tiempo del mundo tomar la paciencia del mundo no encararlos tratar de tomar posiciones de poder tratar de sorprenderlos porque seguramente ellos ya van a traer sus loadouts y donde me comiencen a disparar los dos al mismo tiempo yo voy a estar muerto veo que se encuentran en la casa más lejana veo que van a empezar a rotar hacia mi lado derecho entonces lo que yo hago en ese momento es literalmente sin que ellos me vean y sin comenzar a dispararles es tratar de asegurar el tiro tratar de asegurar el tiro de la primera víctima tratar de matar al primer jugador y una vez que lo mate me tomo cierto tiempo para poder salir contra el segundo jugador esto me va a dar mucho tiempo de que puedo recargar mi arma tomar una mejor decisión y ahora sí ir por el segundo jugador y una vez que ya me los llevo puedo agarrar sus armas llevarme todo lo que tienen y otra vez hago un reset completo de la partida y puedo seguir al 100% para revivir a mi compañero voy a revivir a mi compañero este consejo se los doy en todos los videos siempre que vayan a la tienda vayan en un vehículo esto es porque siempre la tienda va a estar va a ser campeada por otros jugadores entonces es muy importante esta parte de que bueno si te revivo pero voy a ir con un vehículo obviamente también es muy riesgoso ir con el vehículo si la gente está buena te va a pues matar aquí cae otro jugador de los que ya habíamos matado cae a querer recuperar sus cosas eso es muy importante siempre tienes que estar como muy precavido porque seguramente ese tipo de gente una vez que los matas y dejas sus cosas lo más probable es que regresen recuerden lo que les había comentado que si las cosas no desaparecen es porque seguramente ganaron el gulag o siguen en la partida si las cosas desaparecen es porque ya no tienen gulag aquí nos encontramos unos jugadores en el puente y estos disparaban bastante bastante bien de hecho hacían muchísimo daño que hacer en esta circunstancia cuando esos jugadores son bastante bastante buenos bueno lo que yo hizo lo que yo le comenté a mi compañero es que sabes que vamos a rotar primero que ellos vamos a tomarles una posición de ventaja porque estos muchachos yo no los podía ni romper y me estaban a mi pegando pero durísimo entonces vamos a tomar una posición de ventaja vamos a rotar rápido recuerden que en Warzone 2 y en el Warzone 1 también pero más en este como el time to kill es más lento la rotación rápida te va a beneficiar aunque la gente sea muy buena jugadora ya durante la rotación que nosotros entramos primero a la zona nos pusimos más cerca de la zona mi compañero mató a uno yo maté a otro que venía cruzando y obviamente ya esos muchachos ya no nos estaban persiguiendo o ya no teníamos ningún problema en contra de ellos porque ya los habíamos eliminado aquí en esta parte se viene una situación complicada porque tenemos una rotación muy pero muy muy difícil de hecho derriban a mi compañero por estar looteando nos empiezan a disparar desde el puente y si te das cuenta en la parte de arriba del círculo somos los que nos encontramos más lejos de la zona de hecho somos los más retirados de la zona seguramente porque de hecho ya durante la partida veamos como escaneo ese perímetro y vamos viendo durante ese perímetro y nos dimos cuenta obviamente que éramos los más retirados y a muchas personas les pasa esto que se encuentran muy lejos de la zona tienen que entrar y toda la gente ya está en posiciones simplemente esperando para dispararte aquí hay dos opciones o nos vamos por la parte alta donde se encuentra el ping donde están los jugadores que eliminaron a mi compañero o nos vamos por la parte baja obviamente la parte alta no es muy viable porque esos muchachos nos van a estar viendo y tenemos todo el campo abierto y aquí es donde haces una suma muy rápida o una ecuación muy rápida es que qué terreno con cobertura me queda más cerca aquí es el del lado izquierdo así que hay que rotar hacia el lado izquierdo obviamente esperando que no nos encontremos gente en ninguno de los dos vagones que se encuentran ahí cerca por donde vamos a pasar y es lo que les comentaba al inicio del gameplay las rotaciones bordeadas son muy importantes no podemos ir directo hacia la zona así que aquí en vez de meternos directamente así viendo a derecho hacia donde estoy viendo me voy hacia la izquierda que es llegar hacia la pared esto es esta es una rotación bordeada voy bordeando la zona y una vez que llego ya a mi cobertura recuerden siempre que si hacen dolphin dive el sprint táctico se reinicia y pues puedes aprovechar este boost de velocidad pues aquí ya entramos a la zona vamos tomándonos el tiempo poco a poco para ir avanzando dejamos que los del puente de la derecha roten y nosotros nomás estamos pendientes de la gente que se encuentra arriba de la fortaleza entonces ya dentro de la zona hay que esperar el momento adecuado para poder atacar esta parte de la partida es bastante interesante ¿por qué? porque aquí voy a hacer una jugada que nos va a dar una mejor posición y es en el momento que escucho que la gente comienza a dispararse al lado lejano me doy cuenta en el minimapa que yo puedo tomar un borde de la zona hablando de rotaciones bordeadas y tomar una situación de poder porque el puente de la parte de arriba de la carretera se va a quedar sin zona en algún momento y van a tener todos que dispararse ahí y de hecho esto pasa yo logro matar a estos muchachos que se encontraban peleando aquí me lleva absolutamente a todos simplemente jugando una rotación bordeada nunca se enteraron de mí nunca supieron que yo estaba aquí y esto me dio bastantes bastantes aquí donde regreso siempre como al origen de este vídeo el rotar de forma adecuada el jugar con cabeza nos ayuda muchísimo a poder ganar muchos duelos sin siquiera que la gente nos esté volteando lo siguiente que hago es tomar la altura ahora yo ser el que se encuentra más cercano a la zona y simplemente esperar y hacer kills aquí en esta posición que tengo toda la gente del lado izquierdo va a tener que entrar a la zona y yo voy a estar en una posición de poder para poder eliminarlo se dan cuenta ahora la gente que se encuentra en la fortaleza que es lo que nos estaba holdeando con anterioridad ahora son los que están más alejados de la zona y ellos tienen que entrar pero al yo estar jugando el borde no van a poder bordear de mi lado porque yo voy a estar viendo ese lado van a tener que bordear por el lado contrario que es donde está pasando y entrando toda la gente y de hecho es ahí donde sacamos muchas kills aquí se estaban peleando aprovecho que la gente tuvo que rotar por ese lado yo me encontraba en mucha posición de poder donde no tuve casi nada que hacer llegué eliminé hice dos kills ahí muy fáciles 16 y 17 kills y simplemente habría que eliminar al último jugador que se encontraba snipeando lo deleteamos él estaba casi muerto literalmente éramos dos contra uno y ya no teníamos absolutamente nada más que hacer no lo llevamos y es así como completamos esta partida con 18 kills literalmente jugando con cabeza siendo muchos más inteligentes que nuestros jugadores o enemigos que se encontraban en la partida y obviamente aprovechando cada parte del entorno para así poder ganar casi todos mis duelos y así sacar muchas más kills si este video te sirvió recuerda dejar aquí tu like recuerda dejar tu comentario recuerda compartirlo suscribirte al canal activar la campanita y no se en qué plataforma lo estés viendo pero recuerda que este contenido didáctico sea de mucha utilidad para si te mando un beso en la cola nos vemos